mira lo que dice el 11, ahi va gabriel, a ver si si es gabriel gabriel, ese es gabriel venga para aca venga no es tu papá no es tu papá no es, gabriel si es que onda gabriel como estas hay con cuidado, cuidado como estas bien pro bote mijo ah no, venimos a tu bote quien esta aca quien es tu mamá ah si ya sabes mija mira lo vas mas pequeño que ese mundo ahi te me voy mire ahi venimos de tierra nueva venimos del bote ayer fuimos a tierra nueva a buscarte si lo cerraron anoche patrullas porque? no pues no pedo we pues es que no piste es mi amigo cuidado no te vas a atravesar es mi amigo es no 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 para pistear no 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 para pistear no 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 para pistear no no ahorita voy a tu casa a buscarte te llevo tanto este aonde vas a ahorita ahorita me voy yo ya para largo este ahorita me ven por aquí en la donde esta la de esta manera hay una trampa para ir para allá para que van a ver una vuelta ya pa si queremos ir si pero hay en tierra nueva para que vene a verla pero en que calles en la tierra nueva ahí cuidado porque te atropella espérate espérate porque viene una troca no no yo para pistear no ando borrado su hijo no apuesta no soba no no para ya sabes ya sabes si pórtate bien Gabriel pórtale no soba nomás espérate deja que pase los caros a tomar llagas si ahorita me encuentro por ahí para que le doy la vuelta ahorita me voy yo yo estoy para que vaya a matar espérate espérate porque pasan las trocas espérate aquí se cautemos wey aquí no puedes andar como en el largo dile adiós a tu mamá de perdida adiós eh ahorita la veo ahorita la veo ahorita me habla por ahí ahí voy a estar yo si deja que pasen las trocas después te me voy yo para largo amigo que veas donde está bueno ahí si paso ya haz un cuidado va a besar a mi papá ve nomás a ser lo pequeño que es el mundo oiga ayer lo anduvimos buscando por por todos lados y no lo encontramos y ve ahora mega calle está la cárcel ay Gabrielito no se compone ya ves que no era tu papá el otro no era su amigo de él te dio gusto era tu hijo hija si pero no hace caso no deja de que le queden en el bote pues si pues se la pasa tomado ay Gabrielito ahorita vamos a ir ahorita voy a buscarlo para ver si me lo llevo a Chihuahua a esa que está con Candelaria si ahora dijo que va a venir por él pues no va a venir ajá a este le cargo a Gabrielito y tu papá dijo que tiene que venir a a cargarse una casita ajá porque le van a batallar si si hija pues él se deja tú batallando no se puede dejar de tomar no se puede dejar de tomar y bien que ya sabe moverse aquí en con tomada ya sabe ay a quien viste hija oye y como lo reconociste porque le digo no cabe duda que el instinto este es instinto yo lo vi la verdad no lo conocí hasta que ya no lo dijiste chaparra ay a ver a ver la chula si pues mi chaval que bello pues si tienes que reconocerlo que increíble y a la borta no lo reconoces y a la borta no está aquí ah no y a la borta ya casi grandes no voy a estar en esta parte porque yo no le he hecho ajá a ver a este pato porque no me hagas ver el espejo y a venderle derecho ajá se quedó sin nada se quedó sin nada sin vacaciones sin nada pobrecito pues porque anda a venderle derecho a venderle derecho ah pues si porque lo vendió que sabe todo vende yo que está loco me cago en este ya algo así y yo la vendí ay una voz que nada no hace caso yo me dice mamá no te dice mamá no como te dice Monse Monse te dice si no yo le es Gracias.